Buenos días. Buenos días, señorita. Mire, quería un consejo. Tengo una hija que... Bueno, yo hace un y medio les hablé a ustedes que llevé dos nietos a Cancún y me lloraban mucho que se querían regresar conmigo. En este lapso, mi hija tuvo un bebé y el bebé tiene 11 meses. Y, pues, se supone que la persona que es el papá, pues, hasta ahorita no, ya nos hizo cargo. Y mi nieta, que tiene 15 años, pues, está muy rebelde con ella y le echa en cara a ver lo del bebé y ahora que fui de vacaciones, me dice que me la traiga. Y el que se hace cargo del bebé es un niño que tiene 12 años, desde la una y media de la tarde hasta las 12 de la noche que mi hija trabaja. Entonces, él también dice que me lo traiga y no sé qué hacer si dejarlos o traérmelos. Ya mi esposo me dijo, si quieres ir por ellos, ve por ellos. Porque los niños no están a gusto. Ah, señora, ¿tenemos algún problema? Bueno, bueno, ¿no quiere, por favor, separarse un poquito la bocina porque se distorsiona su voz? ¿Así está bien? Sí, gracias, muy amable. Sí, le digo. Entonces, lo que yo quiero preguntar es qué hago, ¿me los traigo o los dejo allá? Porque yo ya con el bebé, yo ya no podría. Yo ya tengo 59 años y pues sufro presión alta. Entonces, ya el problema serían los dos niños volverlos a apuntar a la escuela y que estén bien. Pero pues también el chiquito me preocupa. ¿El bebé de nueve meses? Sí, el bebé. Sí, porque pues mi hijo, el niño es el que lo cuida. Y ya la gordería no lo puede llevar, mi hija, porque no hay quien se lo recoja a las 5 de la tarde. Y ya la niña no se lo dan porque apenas tiene 15 años. ¿Y el papá del bebé ya no le ayuda, no le da nada? No, no, ya no le ayudó, no le dio nada y pues un sueldo muy decoroso no tiene mi hija. Le dan creo que 3 mil pesos a la quincena, pero para los gastos de ellos y pagar su casa. Y pues la niña también está rebelde porque dice, ay abuelita, es que ahora por comprarle leche al niño y sus pañales, pues ya también a nosotros nos limita más mi mamá. Y la niña pues está tremenda, está rebelde. Inclusive nada más se le ven rascarse sus piernas. Ya las tiene muy rascadas, nada más se rasca y rasca sus piernitas y se quita una cofre y se vuelve a quitar otra. Y pues yo sí la veo muy bien. ¿Pero eso lo hacía desde que estaba con usted? No, lo hace ya. Ahora que yo fui le digo, bueno, ¿qué pasa en tus piernas? ¿Por qué las tienes así? Ay, no sé. Dice, tengo unos granitos que me dan comestón. Le digo, pero ya no te rasques. Pero no, no, no la tiene. Bueno, a veces hasta se les ve así los pedacitos donde se rasca y tiene la sangre allí. ¿Y usted trabaja, señora? ¿Mande? ¿Usted trabaja? Yo, pues sí trabajo en la tarde. Yo les trato de ayudar. Yo les he ayudado mucho desde que se fueron. Cuando puedo les depósito para sus gastos de ellos. Porque es que yo a los niños los tuve desde, ahora sí que desde que nacieron. Entonces, económicamente sí puede mantenerlos. Sí. Bueno, platicamos con usted con mucho gusto. Pues muchas gracias. Y disculpe una pregunta, el señor Serrano, es que me fui más de un mes y yo ahora que regrese no lo he oído. ¿Cómo está él? Muy bien, señora. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. No, pues yo creo que si vas a hacer el favor, lo haces completo. Es absurdo que intente traerse a los dos niños, al de 15 y al de 12, cuando es al cuidado de estos que se queda un bebé de nueve meses. Si se los va a traer, que se traiga a los tres. Puede tener a los dos en la escuela. Al chiquito en una guardería, en donde ella pueda llevarlo y ir por él a la salida. Y de esta manera, rescatar a tres niños. Aquí sí que se meta. Aquí sí que intervenga. Lo que su nieta presenta puede ser una reacción de dermatitis muy severa. O las condiciones del clima o al chiquichillo. Sí, que se agudiza por el calor. Que le está dando una crisis mayor. Está en una edad muy peligrosa, 15 años, adolescencia. El tipo de vida que ha llevado la madre, pues no es muy recomendable que digamos. En un rato ella descubre la posibilidad de trabajar de lo que sea a los 15 años y generar dinero para lograr esa independencia. Que si la abuela no va por ella, ella va a buscar por sí misma. Y hay mayor peligro. A los 15 años en un lugar como Cancún, en donde están todas las posibilidades y todas las tentaciones del mundo. Yo sí iría por mis nietos, pero por los tres. Y le leo la cartilla a mi hija y le digo que no voy a ser una madre temporal. Que tiene que ayudarme, que tiene que cooperar económicamente. Aunque no lo haga, pero sí se lo marco como algo de obligación. Porque sabemos que una mujer así es sumamente irresponsable. No ha sido responsable con su cuerpo, con su vida. Mucho menos fácil para darle una cantidad a la mamá, pero hacerle ver que me los voy a traer, los voy a cuidar. Buscaría también la forma de que queden bajo mi guardia y custodia legalmente ante el DIF para evitarme problemas. Dora, si ella logra eso, tener la guardia, la guardia y custodia de los tres niños, legalmente se puede solicitar la pensión alimenticia para esos niños. Sí, sí, la madre tiene un trabajo fijo, sí se le puede hacer el descuento correspondiente. Pero de entrada yo rescataría a mis nietos. Las clases están por empezar aquí, señora, así que muévase, vaya por sus muchachitos. Los tres, los tres. Cuando la vida te da una oportunidad de estas, de volver a ser madre, de cambiar muchas cosas en tu vida a los sesenta, cincuenta y nueve, dijo. Cincuenta y nueve años. Ajá. Creo que debes de tomar esa oportunidad. Es empezar a ser madre bajo otra perspectiva, en otro momento histórico que estás viviendo, con niños totalmente diferentes que no engendraste, pero que puede ser mucho más satisfactorio. Porque eso que tú vas a darles a estos chiquitos posiblemente es lo que no les diste por sabiduría, por experiencia, por ganas a tus hijos. Pero que finalmente siguen siendo de una línea familiar muy importante porque son los nietos. Son los hijos con responsabilidad aquí, porque no van a ser nietos, van a ser hijos. Y los nietos son los hijos sin responsabilidad, pero aquí hay que asumir esa responsabilidad y vaya por ellos cuanto antes, señora. Gracias. Gracias.